Tú me diste, dijiste ay que linda, que bonitos ojos tienes Y sairemos, tomemos, nos reemos, bailemos, me besaste toda la noche ¿Y qué te dijo? No me sorprende, tú no es el primer hombre que, no sé por qué Pero yo no te entiendo, hay otras cosas que puedes hacer con tu boca Más deja besarme, si algo está pasando no déjalo, dímelo Por qué no puedes hablar, por qué, por qué no puedes hablar Por qué no puedes hablar, por qué, por qué no puedes hablar El silencio me va a matar Yo lo siento, lo siento en tu mirada, en tus besos fríos Me di cuenta, como tus ojos mueven cuando llega ella No me dije, nada pasa Tú no es el primer hombre que, no sé por qué Pero yo no te entiendo, hay otras cosas que puedes hacer con tu boca Más deja besarme, si algo está pasando no déjalo Dímelo Dímelo Porque no puedes hablar Por qué no puedes hablar Por qué, por qué, no puedes hablar Por qué, no puedes hablar Por qué, por qué, no puedes hablar El silencio me va a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!